saludos amigos de la actualidad deportiva del listo diario, estoy aquí con ustedes, con muchísimo placer vamos a hablar un poco de prensa, de prensa alrededor del ambiente de MLB un invitado hoy es Enrique Rojas, nuestro colega que recibe en Estados Unidos, ustedes lo saben y trabaja en MLB a través que ya tienen a tiempo completo como los 14 meses del año, porque él trabaja un poquito más de los 12 meses sí, es verdad, es verdad esa es la realidad saludos Enrique, bienvenido a esta plataforma digital del listo diario un enorme placer no solamente estar con usted, sino hacerlo en la plataforma del listo diario mi casa, de toda la vida aunque era un primo del listo diario última hora, cuando comenzamos pero era parte de la familia y para mí, repito, un enorme placer estar con usted y en esta plataforma del listo diario bueno, fue el listo diario a través de Última Hora ¿verdad? el periódico Última Hora que comenzó a emitirte cheques corporativos en tu vida profesional de periodista estamos hablando de mediados de los 93, 94 que se yo cuando tú trabajaste para Última Hora en esos tiempos comenzando una carrera ya en medio de escrito yo creo que tú trabajabas con Jorge Torres en radio algo así ¿verdad? y después pues vino todo lo otro pero los primeros cheques corporativos tuyos fueron de Última Hora en el listo diario creo sí, los primeros cheques corporativos y decían listo diario ni siquiera decían Última Hora y sí, fue en 1993 y sí trabajaba con Jorge Torres pero también las transmisiones de grandes ligas de Pío Santana entre otras cosas para ese momento sí, pero esa gente pagaban en efectivo yo me recuerdo bien el listín pagaba con cheques porque ellos pagaban en efectivo buscando pues eso era la forma de la evasión después de todo eso tiempo pagar en efectivo Enrique vamos a hablar específicamente del tema veo que está evolucionando que no solamente la cantidad de gente está aumentando los sectarios de los diferentes equipos sino que también pues ya está permitiendo el ingreso al terreno de juego de la presa cuéntame sobre eso La asociación de peloteros de grandes ligas y la oficina del comisionado llegaron a un acuerdo y desde esta semana se comenzó a permitir el ingreso de los periodistas a las prácticas de bateo no están abiertos los camerinos ojo ese proceso todavía no hemos llegado pero finalmente luego de un año de solamente comunicación vía Zoom y otras plataformas digitales finalmente los periodistas podemos entrevistar a los peloteros a los entrenadores a los directivos cara a cara eso sí hay que mostrar la tarjeta de vacunación de que se ya ya se está está completamente vacunado dos dosis en el caso de la vacuna que requieran las dos dosis y o una si es una marca específica la Johnson & Johnson que es de una sola dosis y además de la credencial se puede bajar al terreno con mascarilla no se necesita distanciamiento social no se necesita ninguna otra regulación no hay que pedirle permiso a los relacionadores públicos no hay que coordinar nada más allá de que uno no encuentre a alguien y le pregunte la ayuda de un relacionador público sino de manera normal durante las prácticas de bateo las entrevistas post juego siguen siendo vía Zoom porque el único acceso a hasta ahora es durante las prácticas de bateo ya comenzó como algo universal que la comenzaron a adoptar los equipos que son locales entre martes y jueves y otros que van a volver a casa por primera vez en el fin de semana ya anunciaron que existirá esa cortesía que es negociada en todas las grandes ligas por el sindicato y la oficina del comisionado y además tuvo incidencia la asociación de escritores de béisbol de américa que solamente representa a los escritores pero los beneficios que obtiene arrastran a todos los comunicadores ok cuántos equipos ya están permitiendo ese ingreso a la presa durante la sesión de prácticas se supone que son todos los equipos no todos estaban en casa no todos el lunes solamente había tres juegos y dos eran regular porque uno fue una suspensión anterior de Marlins y Red Sox por eso en Fenway Park comenzó el martes no el lunes ya al otro día se unieron los rojos de Cincinnati los cerveceros de Milwaukee aunque estaban en la carretera también los reyes de Tampa Bay los nacionales de Washington anunciaron que eso comenzaba en el fin de semana básicamente todos los equipos porque es una negociación conjunta no es opcional para algunos equipos si un equipo tuvo no sé por qué diría el tupé de anunciar que en la carretera no permitiría que sus jugadores fueran entrevistados pero en realidad eso fue un disparate porque el asunto negociado con la asociación de peloteros fue para los 30 equipos de grandes ligas durante las prácticas de bateo ok dijiste que no incluye Camerino no puede entrar a los rojados ¿verdad? eso quiere decir eso quiere decir que un periodista que vaya en interés de entrevistar algún algún pelotero o jugador tiene que improvisar y utilizar las relaciones si lo conoce si no lo conoce qué sé yo ese tipo de ambiente ¿no? claro porque hay que recordar que en las prácticas de bateo no participan todos los peloteros la mayoría de pitchers relevistas o de los abridores de los días previo muy cerca a ese día no hacen nada cerca de las prácticas de bateo y si trabajan en los jardines generalmente tienen acceso por puertas que dan a los pasillos desde los mismos jardines si ellos no quieren ponerse disponibles bueno ahí comenzarán las técnicas de uno para conseguir gente que son utilizar a los club y decirle que salga a fulano pero todo el mundo que esté en el campo de juego básicamente está disponible durante la hora de la práctica de bateo déjeme decirle que es un avance extraordinario con relación a lo que teníamos hasta la semana pasada porque desde que se cancelaron los entrenamientos en marzo del año pasado y desde que regresó el béisbol los periodistas no hemos tenido acceso a ver cara a cara a los peloteros por el asunto del distanciamiento social por el protocolo de coronavirus yo que cubrí los playoff y la serie mundial básicamente nunca pude acercarme a un pelotero de manera física estando en el estadio y es frustrante usted está en el estadio usted está viendo el juego ve algunas cosas que pasan pero usted está limitado a quien esté disponible en un Zoom y hay que recordar que en una conferencia Zoom casi siempre ponen un pelotero escogido al azar y el manager antes del juego y un protagonista y el manager después del juego hay muchas historias que se pierden o uno no le puede dar seguimiento porque no tiene acceso a la gente y no tener camerino sigue siendo una limitación en el camerino se consiguen incluso muchas noticias que uno no anda buscando como que se le pegan ahí por estar todo el mundo junto sin embargo lo que tenemos desde esta semana es mucho mejor a lo que teníamos la semana pasada para la información oficial ya hace un tiempo todos los peloteros y todo el personal de los equipos de MLB están nombrados bueno ellos anunciaron se hace un reporte de COVID cada viernes que abarca desde el viernes de la semana anterior al jueves de la semana actual y la última vez había 22 equipos que ya habían llegado al 85% con un 85% se considera que ya se alcanza la inmunidad dentro de un grupo y yo estoy hablando del roster de jugadores de los coaches de los empleados de los ejecutivos es un número bien grande hay que recordar también que mucha gente tiene sus propias creencias y sus propias opiniones sobre determinadas cosas incluso vacunarse contra un virus que mata gente yo sé que no es tan fácil para entenderlo para alguien con digamos que piensa igual que nosotros que crea que tiene el sentido común tradicional o normal pero hay que recordar que cada cabeza es su mundo y cada quien tiene su propia teoría de por qué hace una o tal cosa lamentablemente yo no creo que haya ningún equipo que haya anunciado 100% de vacunados pero hay que recordar que con el 85% es como si el equipo ya estuviera vacunado bueno por eso es una buena noticia y además la producción de vacunas a nivel de Estados Unidos pues se sigue avanzando en forma pues presurosa vamos a decirlo así porque inclusive ya el presidente Joe Biden que anda por ir la tele en este momento anuncia que en los próximos tiempos cercanos en vez de 80 vacunas va a disponer para el mundo 500 millones de vacunas como donación ellos se han asustado como el asunto de los chinos le están repartiendo a todo el mundo y ellos pues no se quieren quedar atrás para que los chinos no le cojan todos sus segmentos del mundo hay que recordar que el pasado viernes Estados Unidos llegó a 300 millones de dosis de vacuna por supuesto eso no significa que la población esté vacunada creo que solamente el 50% de los norteamericanos están vacunados y un poquito más para abajo ya tienen ya tienen las dos dosis bueno 300 millones de dosis en una población cercana a los 330 millones eso habla de que es un proceso que va muy bien y por eso la mayoría de estadios deportivos van a comenzar a permitir muy pronto ya el total de asistencia California dio la luz verde para que a partir del 16 de junio todos los equipos deportivos vendan todos los boletos que tienen disponibles eso significa que a partir del 16 de junio vamos a ver una imagen como el Dodger Stadium por ejemplo con más de 55 mil fanáticos uno no creía el año pasado para esta fecha que íbamos a ver eso muy rápido en el mundo claro pero además ya Estados Unidos dice que tiene 170 millones de habitantes con doble dosis y 140 millones con la primera dosis pero eso está avanzando aquí por ejemplo es un país pobre subdesarrollado dependemos de si la vacuna llega o no el presidente había anunciado hace tres meses que esperaba el 100% de la población vacunada para el mes de junio junio va a terminar y no va a llegar al 50% pero se supone que ya dentro de cinco meses que se yo para octubre cuando llega la pelota dominicana pues más del 80% de la población dominicana esté vacunada y el torneo pueda ir tranquilo pero por decirlo así pues hemos la situación no es tan mala uno ve la situación de México México un país enorme grandísimo de 100 millones de habitantes y un territorio enorme incontrolable entonces allí la situación es peor pero una potencia mundial como Japón que además tiene los Juegos Olímpicos y que ha invertido digamos que eran 20 mil millones y eso se ha duplicado verdad por el atraso por haber pospuesto los Juegos Japón hasta la semana pasada tenía el 3% de la población vacunada 3% 3% República Dominicana entre los países latinos posiblemente lleve el estandarte de haber manejado mejor el asunto de las pruebas y las vacunas y eso para mí no es algo solamente halagador para mí es extraordinario que hayamos podido hacer eso conociendo nosotros las limitaciones que tenemos no solamente económicas y sanitarias sino incluso educativas y muchísimos países del mundo están alabando los números que muestra República Dominicana en el proceso de vacunar a su población bueno no tanto nosotros no creemos mucho en esos números aquí localmente no porque los números siguen incrementándose los contagios también los fallecimientos que estaban desaparecidos ahora están apareciendo con unas disculpas y una disculpa que no convence mucho no tanto vamos a ver cómo funciona esa cosa en las próximas semanas particularmente está trabajando juegos de grande liga ahora reportando como tercero pero haciendo comentarios como primer comentarista ¿qué está haciendo? bueno acabo de llegar del preolímpico de béisbol de las américas que fue un evento que transmitimos en Estados Unidos por ESPN Plus que es la nueva plataforma de pago por ver online de ESPN y que va en ascenso de forma acelerada tuvimos el preolímpico tengo tuve dos juegos incluyendo uno el jueves temprano y otro el lunes tarde regularmente hago tres y hasta cuatro partidos a la semana lo que pasa es que me están usando más en ESPN Plus que bueno eso es un proyecto que nació como una forma de adaptarse a lo que va a ocurrir en el mundo por los medios de comunicación y déjeme decirle que en abril cumplió su segundo año y ya tiene tenía en abril ya son 14 anunciaron en abril 12.5 millones de suscriptores pagando eso va pagando eso va sí eso pagando pero además Disney Plus que es la verdadera dueña plataforma de la empresa tiene más de 100 millones de suscriptores ya aunque hay que decir que Disney Plus está disponible en el mundo mientras que ESPN Plus solamente está disponible en Estados Unidos por el momento wow 12 millones ya tiene es una aplicación pagada eso es eso es eso es con código y eso como Netflix ¿no? sí exacto es como una aplicación como Netflix como Hulu como cualquiera de esas de esos servidores de contenido en streaming pero la diferencia es que ESPN Plus ofrece los eventos en vivo y tiene los derechos para Estados Unidos de grandes ligas NFL hockey sobre hielo acaba de extender el contrato de grandes ligas acaba de comprar la liga de España de fútbol y tiene la serie A de Italia y la Bundesliga alemana y los partidos de la liga mexicana de fútbol por lo tanto básicamente también tiene UFC y boxeo de ESPN tiene eventos que se transmiten en el canal pero eventos que son exclusivos de la plataforma y una novedad es que ahí está la biblioteca de todas las cosas importantes de ESPN como los documentales de 30x30 el último baile de los Bulls la temporada de los horrones de Sammy Maguire y ese tipo de biblioteca que los fanáticos se encontraban en otro lugar está en ESPN pero el fuerte el fuerte son los eventos en vivo decenas de eventos deportivos en vivo cada día muy bien y entonces te estás trabajando para esa plataforma tres y cuatro juegos a la semana y te están usando mucho pero entonces te pero eso te lo están pagando aparte ese es mi trabajo que en lugar de hacer un juego de pelota que sale en ESPN deportes o en América Latina lo estoy haciendo en ESPN Plus es lo único es el mismo contrato entonces sí no hay chele más así no resulta no me gusta eso así pero esto es perdón esto tampoco me lo pagan aparte exacto está muy igualito está muy igualito mira veo que ESPN mantiene su transmisión en el béisbol de México ¿verdad? del verano ahora ¿verdad? y también transmite el invierno no hay visualización de que vuelva pueda volver el transmisión pública dominicana en el invierno yo creo que ahora que tenemos esa herramienta de ESPN Plus podría ser una tremenda oportunidad para algunas ligas porque era un asunto de lógica ESPN compra la liga dominicana de béisbol o la liga puertorriqueña de béisbol pero resulta que lo compra para Estados Unidos solamente para ESPN deportes porque no le venden los derechos para transmitir ni en República Dominicana ni en otros países latinos sino es los derechos del béisbol dominicano para Estados Unidos pero llega un domingo y juegan Licea y Escogido pero ese mismo día hay un partido importante de la liga mexicana el canal es nacional es en Estados Unidos completo que se ve ESPN deportes entonces si usted se pone a ver los números ¿qué importa más en Estados Unidos? ¿un juego de Chivas contra otro equipo de la liga mexicana o un juego de República Dominicana de Licea y Águilas? de Chivas quizás en Nueva York quizás en una parte de Boston o de Filadelfia están interesados en el juego de béisbol pero los números no se acercan ni cerca ¿entiende el punto? ¿cuál es la decisión? no tenía sentido porque si el canal fuera regional que se viene en Nueva York y otro canal en Los Ángeles pero es nacional ahora con la plataforma digital se me ocurre que podría ser una tremenda oportunidad porque la plataforma digital y Spian Plus si puede poner varios contenidos al mismo tiempo en la misma plataforma con eso no hay problema no hay límites es así es correcto estoy de acuerdo yo ¿tú crees que tú crees que tuviste dos preguntas finales ¿tú crees que con esos números de Albert Pujols que ya no tienen nada que buscar más en números sin ganar dinero porque tiene 22 millones de los angelinos no tiene nada ahí eso ni para ni para los semáforos alcanza eso de los doy que le van a pagar el salario mínimo de cuatro meses ¿tú crees que a mí mejor debe estar ahí animando a jóvenes jugando con la pared con un piche azul cada cuatro días ¿tú crees? ¿tú crees? ¿yo? Es una pregunta es una pregunta genuina es una pregunta que tiene sentido pero vamos a decir que los seres humanos tienen diferentes prioridades quizás las prioridades de Albert Pujols que no necesita dinero que no necesita gloria que no se necesita títulos que no necesita estadísticas ¿qué lo mueve? bueno eso es lo único que él sabe hacer Héctor Cruz entonces usted le dice a un hombre que uno lo ve viejo porque tiene 20 años jugando pelota pero resulta que tiene 40 y pico oiga bien pero uno lo ve ya como un viejo pero eso es lo único que sabía hacer y uno le dice retírate ya tú no buscas nada por esto por lo otro pero entonces ¿qué él va a hacer? él por supuesto tiene un contrato de 10 años para servicios personales con los angelinos pagándole un millón de dólares anuales no muchos tienen eso y ese contrato va a arrancar inmediatamente él se retire que podría ser cuando termine esta temporada podría tal vez no ocurrir inmediatamente pero hay que recordar que cada ser humano tiene una tiene prioridades diferentes como que es muy fácil yo no tengo por qué pedirle a nadie que se retire yo no tengo que meterme en eso pero esos tipos de atletas con esa grandeza yo no entiendo por qué permanece en el mejor yo no lo entiendo qué bloqueo es que tiene mentalmente que no entiende que ya terminó que ya se acabó entonces se ponen ahí a esperar que tenga una una rachita de 11 turnos seguidos sin tal de ir y entonces el gerente lo llama Adrián Fulipa lo llama bueno, Álvaro terminamos aquí lamentablemente bueno, pero Héctor hay que recordar que en el caso de Álvaro él no fue a un entrenamiento por el salario mínimo fuera de roster buscando un turno él está ganando 30 millones de dólares esa pregunta tendría más sentido si él insiste cuando termine todo esto y no tenga contrato garantizado pero él está ganando 30 millones este año yo no me refiero a eso sino jugar cuando aparezca un piche azul una vez cada cuatro días y que haya aplaudido a los otros un hombre que ya tiene su nicho y que ya terminó a eso no me refiero ese es mi punto de vista pero nada yo no tengo porque nunca lo he hecho en mi juro pero que se refiere solamente uno hace su exposición y punto tú crees finalmente que los incidentes accidentes e incidentes alrededor de la figura de David Ortiz le vaya a restar votos para Copestán cuando se vote ahora en este invierno próximo no creo si David Ortiz no, no creo porque vamos a recordar algo los dominicanos todos los nacionales de un país que viven en su país están tan arropados de los acontecimientos de su país que alguna vez se piensan que tienen más incidencia fuera del país que lo que en realidad tienen esos votantes blancos de Nebraska eso que usted llama incidentes ellos ni se han enterado ellos saben que David tiene un problema que le dieron un tiro pero en esa novela él es una víctima no un victimario ¿entiendes? así es que ellos lo ven él es una víctima porque él fue atacado él no estaba atacando a nadie no fue que David Ortiz por ejemplo se le zafó un tiro y le dio un tiro a alguien o tuvo una pelea a tiros donde le estaban tirando a él y él tirando y ahí queda como como un malhechor pero él fue una víctima que estaba disfrutando en un centro de diversión y resultó herido o sea él es el pobre tipo que fue herido en en un caso aislado repito uno pensaría que las cosas que ocurren en el país de nosotros tienen mucha incidencia más que la que tienen sobre todo con una figura tan grande como David Ortiz pero repetimos él fue una víctima en este caso y el resto de los otros acontecimientos no son cosas como importantes que hacen que la gente que cubre béisbol se interese más allá de lo que podrían interesarse en República Dominicana yo en sentido general no creo que eso le afecte y creo que sí él no es electo en la primera oportunidad para el Salón de la Fama será porque otros grandes no han sido electos Roberto Alomar no fue electo Vladimir Guerrero no fue electo Juan Marichal no fue electo en la primera oportunidad o sea son muchos más de lo que la gente piensa grandes de todos los tiempos que no han sido electos en su primera oportunidad en la boleta y no necesariamente porque hayan tenido ningún acontecimiento grandioso fuera del terreno bueno y David no está acusado de nada no exacto él fue víctima de un atentado pero no está acusado de nada por decirlo así y la expresión ese es el punto sí ¿qué va a pasar con Marcelo Sur? es sería especular los hechos no le convienen posiblemente sea el caso más fuerte que ha tenido grandes ligas desde que tiene un programa de violencia doméstica e intrafamiliar ¿por qué? porque en todos los otros casos eran historias de una una llamada de auxilio o una demanda o una acusación esta es la primera vez que una persona involucrada en un episodio de violencia doméstica es atrapado infragantes por las autoridades y grabado por las cámaras que portan los policías en sus uniformes eso es lo que dice el informe de la policía y eso es aparentemente lo que está en un video pero además es la primera vez que un jugador involucrado en violencia doméstica su pareja tan tan rap tan cerca como el año anterior había sido sometida por violencia doméstica contra el ella a él no ella cometió la violencia y él la acusó y a ella la metieron presa puso la querella si o sea que hace hace 3 bueno noviembre pasado hice una entrevista a ellos por aquí mismo y bueno todo era bonitura hermosura chulería y cosas y todo bien pero no era así el asunto Enriquito si el programa de radio durante los deportes mantiene el entusiasmo o está encurillado otra vez no mantiene el entusiasmo de hecho yo nunca he bajado nunca he bajado el entusiasmo de hacerlo a veces uno se se desanima por la respuesta no del público y usted sabe mucho de eso sino a veces que uno cree que está como arando en el bar como que uno está trabajando para el inglés son frases que usan los dominicanos cuando algo que se le pone mucho ahínco que cumple un rol pero que por alguna razón no recibe el apoyo publicitario económico que tal vez uno egoístamente piensa que merece voy a decir no eso no funciona aquí eso no funciona aquí eso no funciona aquí hay que buscar pero pero el entusiasmo de hacerlo siempre ha estado ahí o sea y por eso de hecho yo le voy a decir una cosa eso es como un escape también el poder sentarse trabajar pero hacerlo de una manera menos menos formal sin el saco sin la corbata ¿me entiendes? o sea por eso yo considero que la radio al menos en países como lo de nosotros Héctor no va a perecer por los próximos 100 años no importa las transformaciones que sufra la comunicación y los avances es gratis Héctor Cruz es barato para alguien accesar no se necesita una suscripción no se necesita un aparato caro fíjense que un radio lo tiene cualquier pobre me gustaría ver algunas películas de eso que dicen Back to the Future algo así a ver que están los héroes de eso del futuro a ver que ellos están insumbrando con la televisión con la radio con la plataforma digital y eso a ver como yo insumbro en el mundo dentro de 10 años me gustaría ver alguna película de esas para uno entonces tomar decisiones ahora está complicado el asunto está complicado el asunto pero la radio sigue siendo aparte de eso el medio quizá más democrático y repito con las nuevas herramientas que hay usted lo hace para la radio pero en realidad lo difunde por diferentes plataformas así es fíjate que ahora se puede hacer cosas a cualquier hora del día ¿verdad? o sea nosotros vamos a hacer una entrevista aquí a esta hora pero yo también puedo hacerla a las 12 de la noche sin problema perfectamente ya está en mi computadora grabar mi celular la puedo grabar sin problema o sea uno va evolucionando uno va evolucionando y uno pues se va adaptando a todo este tipo de cosas a ese nuevo mundo que hay en las comunicaciones mundiales gracias Reiki sigue para adelante gracias a usted y felicidades y felicidades al listín diario nos vemos ha sido Enrique Rojas en conversación hoy con otra cruz aquí en la actualidad deportiva del listín diario hasta la próxima gracias